Música Música El cielo viene bajando, el cielo viene bajando, una barca jamón grita Música La jejue, la jejue, la её, la jejue, la jejue, la jejue, la jejue Las ganas a mi Lupita Música 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 Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos, ¿por qué no estoy a su lado? ¡Gente! ¡Vamos a las familias, las niñas, las niñas! ¡Saluda, cámaras! ¡Que busquen, salen, en Dios! ¡Que busquen, salen, en Dios! ¡Para no andarnos callando! ¡Cuando una vez dice adiós! ¡Cuando una vez dice adiós! ¡Que otra vez la esperamos!